Y hoy es el Día Internacional del Yoga. Del Yoga, sí. Sí, en reconocimiento a su creciente popularidad del 11 de diciembre de 2014, las Naciones Unidas proclamaron al 21 de junio como Día Internacional del Yoga. Bueno. Para charlar sobre el tema y sacarnos todas las dudas que teníamos y que fuimos acumulando a lo largo del programa, estamos en comunicación telefónica con Eugenia Giro, ella es instructora de yoga, le damos la bienvenida. Eugenia, acá Jimena y Diego te saludan. ¿Cómo andás? Buen día. ¿Todo bien? Te escuchamos muy bajito. A ver, si quedan un segundito, intento poner un poquitito más de volumen. Perfecto, ahí sí. Me dicen si me escuchan mejor. Sí, sí, ahí te escuchamos perfecto, Eugenia. Bueno. Les decía que muy contenta con la trascendencia que está teniendo este día. Sí, porque vos creés que en años anteriores, digo, para este día no se le daba tanta bolilla, tanta importancia. Y yo creo que en estos últimos años y más, posterior a una pandemia, donde nos dimos cuenta de la necesidad que tenemos de conectar con cosas que colaboren en nuestro bienestar, cada vez se dan más espacios esos temas y no quedan tan ligados por ahí al mundo espiritual o esotérico, ¿no? Sino como forma de promover la salud. Y, ¿qué es lo que vos más te encontrás? Vos recién decías, hablabas de la pandemia, ¿no? Nos mencionabas eso. ¿Con qué te encontrás vos cuando te van a ver personas o personas que quieren iniciarse en el arte del yoga que son sus mayores problemas? Digo, a nivel, puede ser a nivel salud, espiritual, digo, ¿con qué te encontrás vos? Y, bueno, con ambas cosas. Por un lado, todo lo que tiene que ver con el estrés, ¿no? Posterior a las secuelas que aún no conocemos, cómo van a operar en nosotros, de lo que fue estar encerrados, más lo que es el ritmo de vida que hoy llevamos desde temas laborales, económicos, familiares, que hacen que estemos más propensos a tener enfermedades ligadas al estrés y a la salud mental. La gente está necesitando encontrar espacios que los ayuden a conectar con su cuerpo, a tener herramientas concretas para el día a día, ¿no? Porque creo que lo interesante no es solo ir a hacer una clase de yoga, sino llevarme cosas para que me sirvan en mi día a día. Ese es el mayor desafío que tenemos. Y, bueno, también hay una búsqueda en las personas en poder conectar con algo que tenga que ver con más hacia adentro, ¿no? Con el interior y con las emociones y poder transitar estados por ahí emocionales donde hay ansiedad, depresión, con otros recursos. Claro. Eugenia, ¿cómo estás? Jimena acá te saluda. Bueno, yo cuando comentábamos lo del día internacional del yoga, yo conté que alguna vez practiqué, sobre todo cuando estaba embarazada, hice yoga de embarazada. Así que yo soy una persona muy ansiosa y me costaba muchísimo el momento de la relajación, bueno, del cuenco y demás. O sea, ¿qué recomendación le podés dar a esa gente como yo, que nos cuesta mucho bajar ese nivel de ansiedad y que no podemos a veces conectarnos con eso que estamos escuchando, con ese momento donde deberíamos tener la cabeza totalmente relajada y en blanco? Bien. Hola, Jimena. Bueno, gracias por tu pregunta. Mira, primero decirte que es una práctica. Claro. Y como toda práctica lleva tiempo. Es como cuando uno quiere aprender a leer de golpe, ¿no? Hay que sentarse, practicar, ir aprendiendo las letras, formar palabras. Bueno, lo mismo pasa con esto. Es una habilidad primero que todos podemos desarrollar. Sí. Pero necesitamos practicar. Es como cuando vas al gimnasio y tenés que hacer pesas para trabajar un músculo. Todo lo que es el trabajar también con lograr esa mente en blanco, que en realidad te cuento que es un concepto irreal, porque nadie puede tener la mente en blanco. No, sí, totalmente. Lo que podemos es trabajar para aquietar un poquito el flujo de nuestros pensamientos. Claro. Pero es pensarlo como ir subiendo una escalera, ¿no? Donde hay que ir de a pasitos y aprender a tratarse con amabilidad, ¿no? A veces queremos lograr todos los resultados ya y justamente la ansiedad tiene que ver con eso, ¿no? Con que nos vamos hacia adelante y no podemos ni estar acá. Pero que es algo que se va logrando a medida que vamos practicando. Y que hay que también bajarse del ideal en ese sentido, ¿no? Porque no es que no lo podés hacer, sino que hay que practicarlo para ir lográndolo y sabiendo que va a haber momentos que son más fáciles y otros más difíciles. Bueno, tengo chance todavía. Eugenia, una de las cosas, uno de los factores que hace al yoga tan atractivo también tiene que ver con que no hay edad, ¿no? Para empezar, Jimena recién hablaba de que ella lo intentó hacer cuando no embarazaba y demás. Pero puede ser vos, de hecho... De hecho, a las clases de chiquitos. Las clases para hacer yoga infantil, ¿no hay límite de edad en esto? No hay edad, te cuento qué hago. Yoga con bebés y hasta yoga en geriátricos. O sea, al día de ayer estuve trabajando con abuelos. Porque justamente se van adaptando las herramientas, las prácticas y las posturas de acuerdo a lo que cada cuerpo y cada persona puede y necesita. Y en ese sentido, el yoga es tan diverso y tan amplio que nos habilita a través de las distintas posturas y las técnicas de respiración que nos ofrece a que cualquiera pueda hacerlo. Con bebés es hermosa la práctica. Se trabaja desde el contacto visual, desde todo lo que tiene que ver con lo sensorial, con los niños desde lo lúdico. Y va sumando, de acuerdo a la necesidad de cada edad, distintas herramientas para poder acompañarlos en esta práctica. Claro. Y se recomienda también a chicos que estén pasando capaz por algún momento de ansiedad o también como actividad que también los ayude, digamos, en el día a día. O sea, ¿para todos? Es para todos. Obviamente que esto va acompañado de acuerdo, digamos, cuando son temas que necesitas de otros profesionales. No es una técnica mágica que va a resolver la vida. No, tal cual, claro. Si en caso de chicos que están con acompañamientos terapéuticos o con psicólogos o profesionales, digamos, yo creo que son cosas que se complementan. Lo que sí hay, digamos, instancias donde es necesario, por ahí cuando uno está en un nivel de tensión muy alto, es muy difícil bajar y hacer una práctica de yoga. Pero sí, cuando esa emoción baja, digamos, las emociones tienen un periodo refractario, se llama un tiempo en el que cuando uno está en la emoción más arriba, en el punto más ágil, es difícil bajar y calmarse. Lo que tenemos que esperar es que a esa emoción baje y cuando baja, recién ahí, proponer este tipo de técnicas y recursos, ¿no? Claro. Pero que después, cuando uno las va aprendiendo, las puede aprender a utilizar en esos momentos con más facilidad. Eugenia, aquellos que quieran contactarte, ver el trabajo que vos realizás y demás, ¿dónde te ubican? Sumarse a las prácticas, obviamente. Sí, mira, me pueden encontrar en Instagram, en arroba yoga.arcoiris, que es mi escuela de yoga. Desde ahí promovemos el yoga para todas las ciudades, damos formaciones, cursos, charlas, así que están todos invitados a sumarse desde allí. Y también tienen videos en YouTube y demás, donde pueden ir conociendo esta herramienta y ir practicando un poquito desde casa. Buenísimo, eso está buenísimo. Porque también a veces que no tenemos tiempo y demás, hacer también cosas desde casa aporta, por más que no podamos ir. Seguro, seguro. Y son pausas cortitas. A veces son cinco minutos, ¿no? Creo que también tenemos que aprender un poquito con la exigencia que vivimos hoy a permitirnos dar pequeñas pausas, ¿no? Micropausas en el día de tres minutos, dos minutos, cinco, y ir construyendo esos espacios propios. Así que dos minutos es un montón también. Claro. Sí, sí, parece poco. Una última. ¿Está bueno hacerlo también antes de dormir, en algún momento determinado del día? Está bueno hacerlo en cualquier momento. A la mañana te ayuda a, digamos, cuando uno se levanta más en invierno, con el cuerpo un poco contracturado, para abrir el cuerpo, para estirarnos, para comenzar a respirar, ir asimilando el día, y durante la noche, también son prácticas que nos ayudan a relajar, a poder soltar preocupaciones y tensiones, y a ir acostarnos con el cuerpo más libre de tensión, con la mente un poco más tranquila. Claro. Eugenia, te agradecemos muchísimo este ratito con nosotros, en el Día Internacional del Yoga. Muchísimas gracias. Un beso grande y que tengas lindo día. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Y que tengan un hermoso día también. Hasta luego. Charlamos con María Eugenia Giro, ella es, bueno, instructora de yoga, en el Día Internacional del Yoga.